Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Todas las obras del Señor, bendigan al Señor, cántenle y glorifíquenlo eternamente. Damos inicio al programa Un Canto Nuevo para el Señor, con Joan Parilli, un espacio dedicado a dar gloria a Dios y a propiciar la santificación de todos nuestros hermanos a través de la música. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Un Canto Nuevo para el Señor, a través de Radio Natividad. Estamos muy contentos de compartir una vez más con ustedes y estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En nombre de todo el equipo, les damos la más cordial bienvenida al programa. Y como siempre, ya es costumbre en nuestras ediciones de Un Canto Nuevo para el Señor, pues vamos a ponernos en manos de Papá Dios orando. Pero orando al estilo nuestro, pues como músicos de Papá Dios, pues nosotros aprendemos y nos encanta orar cantando. Y pues los invitamos a todos también a que se sumen con nosotros en este canto a Papá Dios, que hacemos tomando como base la antífona de un salmo responsorial. Estos salmos responsoriales ya les había mencionado en otras ediciones del programa, que los difundimos todos los días a través de nuestras redes sociales. Si usted desea que le lleguen a su WhatsApp, pues lo que tiene que hacer es escribirnos al número de teléfono que damos a lo largo del programa para agregarlo al grupo de WhatsApp. Y así le llegan estas meditaciones, que entre otras cosas lo que busca es algo así como, fíjense que a ustedes les llegan seguro estas imágenes diarias, ¿no? Con pensamientos, reflexiones, bonitas cosas que también son importantes. Muchos las comparten a nivel de imagen, otros lo hacen con videos. Bueno, nosotros como músicos lo que estamos haciendo es, con música, estamos compartiendo la palabra de Dios. Un fragmento chiquitito, eso es lo que es una jaculatoria, una pequeña oración. Ejemplo, me preguntaba una de las niñas del coro infantil, ¿qué es eso de jaculatoria? Y yo le decía, bueno, a ver, tú seguramente sabes una jaculatoria. Y le dije, Ave María Purísima, y ella dijo, sin pecado original concebida. Y le dije, bueno, ahí está, esa es una jaculatoria. Entonces, lo que hacemos nosotros es que agarramos, en este caso, la pequeña respuesta que hacemos en el salmo responsorial, en la liturgia, y la musicalizamos y la compartimos en las redes sociales. Eso es lo que les invitamos entonces a hacer a continuación con nosotros y la jaculatoria que hoy vamos a difundir para que usted también tenga su momento de oración con el Señor, le cante y la pueda tener a lo largo de lo que resta de día para tener ese diálogo con nuestro querido Dios. Vamos entonces a ponernos en manos de Él. El Señor ha hecho maravillas con nosotros 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 www.fundamusica.org El Señor ha hecho maravillas con nosotros 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 Claramente el proceso o no se tiene paciencia en la enseñanza del proceso a seguir, ante cualquier procedimiento que en algún momento nos ha pasado a todos. Y en ese momento estamos fallando a la caridad, porque una de las obras de misericordia dice enseñar al que no sabe. Entonces usted, por ejemplo, trabaja en un organismo público X. Llega una persona a preguntar una información. ¿Usted cómo lo está atendiendo? Con cariño, con respeto, con el servicio como tal, de brindarle pues la atención y la asesoría, enseñarle el procedimiento, los pasos a seguir para obviamente cumplir con los procesos predefinidos en ese organismo público. Eso lo estamos haciendo. Es importante valorar que incluso hasta en esas situaciones las obras de caridad, el amor se hace presente. Pero hoy, ya va momentico, porque atención también, ¿cómo estamos siendo nosotros como usuarios? ¿Sí? Cuando nos acercamos a hablar con esa persona en ese lugar, en ese servicio público o en esa institución pública. Y también esto va para todas las situaciones, instituciones privadas, de diversa índole, incluso hasta los mismos maestros nos puede pasar, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos nosotros tratando al maestro? ¿Cómo le hablamos? Con respeto, le hablamos con dignidad. Por supuesto, todo esto también, todo esto también es parte de lo que nosotros debemos manifestar como amor al prójimo. El buen trato, el, por supuesto, la educación del buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, tenga usted un maravilloso día. Muchísimas gracias por la información. Cuánto le agradezco que me haya ayudado. Esto también es importante verlo del otro lado, ¿no? Y es muy necesario también tener presente que quizás en esas circunstancias en que nos topamos con una persona que no nos atiende bien, que no nos da la información que queremos y demás, bueno, ahí también podemos nosotros aplicar una obra de misericordia, que es soportar con paciencia, soportar con paciencia. O sea, hay tantas ocasiones en la vida para poder vivir las olas de misericordia y cantar con la vida, cantar el amor perpetuamente durante toda nuestra existencia en este planeta, que de verdad estoy seguro que más de una ocasión se nos ha pasado una, un momento, ¿no? Un instante de estos por alto. Lo hemos desaprovechado, así de sencillo. Así como hace unos programas atrás hablábamos de que a veces pasamos por los semáforos y ni le bajamos el vidrio a la persona porque no queremos que nos pidan dinero, no nos queremos que nos vendan nada. O sea, ni siquiera un buenos días, buenas tardes. Oye, eso es parte también de lo que debemos hacer. No tenemos de pronto dinero, pero bueno, le podemos decir buenos días, buenas tardes. Ay, disculpenme, de verdad no cargo nada que darle. ¿Sí? Podemos, mientras arranca el vehículo, hacer una oración por esa persona, porque si no tenemos materialmente hablando. Efectivo para brindarle, si podemos nosotros a nivel de la oración también hacer una obra de caridad, porque esa es otra obra de caridad. Orar por vivos y difuntos. O sea, hay infinidad de ocasiones. Y yo sé que ustedes están escuchando el programa y estarán pensando, ¿verdad? Y también se puede hacer en el supermercado y se puede hacer en el colegio. Y lo pude hacer con mi vecina y pude hacer esta otra obra de caridad en la calle. En, bueno, cualquier cantidad de momentos y lugares. Cantemos con la vida. ¿Por qué? Porque como lo dice San Juan de la Cruz, en el atardecer de nuestras vidas, seremos juzgados en el amor. No por cuánto dinero acumulamos. No por cuántos títulos tenemos ahí colgados en la pared. No por cuántas canciones cantamos o componemos. No nos van a juzgar por nada de eso. Nos van a juzgar en el amor. ¿Y cómo estamos cantando? ¿Cómo estamos cantando el amor? Con nuestro testimonio de vida. ¿Cómo estamos cantando con la vida? Cantemos, cantemos en el amor. Vivamos en el amor. Para que cuando llegue nuestro atardecer, con la conciencia de que seremos juzgados en el amor, pues el Señor esté feliz. Feliz de saber que hicimos lo que Él nos envió, nos dijo, nos señaló, nos enseñó en más de una ocasión. Amarnos, amarle y amarnos los unos a los otros. Están escuchando Un Canto Nuevo para el Señor, 0412-667-9976. Radio Natividad 101.7 FM está con Un Canto Nuevo para el Señor, con Johan Parili. Están en sintonía de Un Canto Nuevo para el Señor a través de Radio Natividad. 0412-667-9976 es el número de contacto. Y hoy en nuestra sección para afinarnos en el tono perfecto de Dios, vamos a tomar las palabras que el Padre Everardo comparte con nosotros en una de estas homilías que diariamente difunde a través de su canal de YouTube. Por cierto que recomiendo que puedan buscar en YouTube al Padre Everardo Cáceres Acosta, quien hace un excelente trabajo en la difusión de la Palabra de Dios con estas reflexiones diarias. También tiene otras tantas publicaciones ahí en su canal de YouTube. Everardo Cáceres Acosta. Bueno, el Padre en una de sus reflexiones diarias nos dice Nosotros somos leña y Dios es el fuego. Eso obviamente me llegó a mí de una vez al corazón y me puso a pensar, ¿no? En todo esto de afinarnos en el tono perfecto de Dios. Porque, como él dice, o sea, ¿de qué sirve tanta leña si no hay con qué encenderla? ¿De qué sirve un instrumento musical si no está debidamente afinado? ¿De qué sirve tener allí el cuatro sin cuerdas, la guitarra sin cuerdas, el teclado o el órgano y no haya electricidad con qué encender el órgano, con qué encender el teclado? Y es cierto, o sea, es algo que nosotros también tenemos que tener muy presentes en nuestra vida porque es evidente que muchos de nosotros, muchos de nosotros podemos estar quedándonos solo como simple leña, no encendida. Incluso algunos de nosotros podríamos caer en aquello de ser leña mojada que todos sabemos, en algún momento creo que la gran mayoría pues hemos hecho el intento de disfrutar de una parrilla. Y vamos y buscamos aquellos trozos de madera que precisamente son los que están secos, ¿no? Muy dispuestos a ser encendidos. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a ser encendidos por el amor de Dios? ¿Qué tan dispuestos están nuestros corazones a ser encendidos por el Espíritu Santo? Encender nuestra vida es algo importantísimo, es ese afinarnos en el tono perfecto que Dios quiere. Dios nos dio a cada uno de nosotros un talento y ese tronquito, veámoslo así, ese trocito de leña que algunos tienen, llámese canto, pintura, enseñanza, cocina, que es ese don, ese talento que cada quien sabe, cada uno de nosotros sabe que es ese don que Dios le ha dado. Y si usted en este momento nos está escuchando y no tiene todavía claro cuáles son esa cantidad de dones que Papá Dios le ha dado, pregúnteselo al Espíritu Santo. Hoy es un gran día, es un buen momento para decirle, Señor, dime, ¿qué quieres de mí? ¿Qué talento me has dado que yo aún no me he dado cuenta que lo tengo? Muchas personas incluso esconden la leña, esconden sus talentos y no la encienden. Miren, miren, hermanos, en materia de música, estoy muy acostumbrado por aquello, bueno, por la misma dinámica con la que Papá Dios en algún momento me ha llamado a servirle, que es a través del canto litúrgico. Estoy, para mí es natural encontrarme siempre en alguna ocasión, durante los años que el Señor me ha permitido servirle, con alguna persona que me dice, yo no canto porque me da pena. Yo no canto porque me da pena. Bueno, traduciéndolo un poco a esta reflexión de hoy, es algo así como decir, yo sé que tengo el leño, ¿sí? Pero a mí me da pena encender el fuego porque me puedo quemar. Y no somos nosotros los que encendemos el fuego. Es Dios el que enciende nuestra leñita, ¿sí? Nuestros troncos, nuestros talentos. Y si Él es el que enciende ese talento suyo, póngase en manos de Él que es el experto manejando el fuego. No manejemos entonces nosotros el fuego porque debemos siempre reconocernos inútiles en ese sentido. Si tratamos nosotros por nuestros medios de encender nuestro fuego, lo vamos a encender mal. Nos vamos a quemar. ¿Por qué? Porque, bueno, caeremos en la vanagloria de pronto, porque tratamos de encender los talentos por el camino que no era. A través de la difusión, póngale, de nuestro canto, de nuestra música, para que otros nos aplaudan. O estrictamente para ganar mucho dinero, ¿sí? Con todas las distintas posibilidades que hoy se pueden dar para comercializar la música. ¿Sí? Porque la estamos encendiendo inadecuadamente. Ahí sí, tengamos miedo a encender el fuego a la manera mundana, a la manera del mundo. Pero no tengamos miedo a encender el fuego de ese talento que Dios le ha dado con la acción del Espíritu Santo. Y esa es la reflexión que hoy queremos en el programa compartir. Vamos a afinarnos en el tono perfecto que Dios quiere, porque esa es la sección del programa, así el nombre de la sección. Y hoy precisamente cada uno de ustedes les invitamos desde el programa a reflexionar. Yo estoy encendiendo mi leña, mis talentos, estoy poniendo mis servicios a los pies del Señor para darle gloria a Él y para servir a mis hermanos. Y en todo caso, finalmente, ese talento está siendo encendido porque me pongo en manos del Señor y es Él el que me dice qué hacer y qué no hacer. Aplíquelo ahora a cada quien a su vida, como padre, como esposo, como hijo, como ser humano, como trabajador, como estudiante, como músico. Están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad 6, 0412-667-9976. Están escuchando un canto nuevo para el Señor y damos inicio a nuestra sección de música litúrgica. Y quiero, por cierto, anunciarles, estamos muy contentos en el programa y en la Fundación de Músicos Católicos y en mi parte porque nos ha llegado a las manos este libro que se llama Cantate Domino. Es una antología de documentos de la Iglesia sobre música desde el año 1903 hasta la actualidad. El pontificado de Papa Francisco. Le agradezco mucho a mi hijo Johan, Johan Christian, que me hizo llegar este libro. Estaba esperándolo desde hace unos añitos. Un libro publicado por allá en el año 2021 y, por supuesto, hasta ahorita, 2023, es que logro yo, pues, tener el acceso al mismo. Fíjense que, a grosso modo, les voy a compartir aquí qué tiene este libro, ¿no? Por eso, ¿por qué estoy tan contento? Porque lo tengo aquí. Yo mientras estoy hablando con ustedes aquí, compartiendo, pues, lo estoy ojeando, ¿no? Creo que incluso hasta las hojas... Ahí pueden escuchar. Es gordito el libro. Pero parece un misal, de hecho, ¿no? Es color rojo, tapadura y, bueno, tiene todos estos documentos que les voy a mencionar. Fíjense, tiene todos los documentos sobre música litúrgica de Pablo... Perdón, vamos en orden, ¿sí? De San Pio X, luego Benedicto XV, todos los documentos sobre música litúrgica de Pio XI, Pio XII, Juan XXIII, Pablo VI, San Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco y además trae un apéndice sobre la música en los libros litúrgicos y otros tantos recursos. Entonces aparece la música, las secciones de música están presentes en la ordenación general del misal romano, en la ordenación general de la liturgia de las horas, el ritual del bautismo de niños, el ritual de la iniciación cristiana de adultos, el ritual del matrimonio, el pontifical romano, el ritual de la penitencia, el de la unción de enfermos, el ritual de la sagrada comunión y del culto a la eucaristía fuera de la misa, lo referente al ritual de exequias, el bendicional, el evangeliario, el ceremonial de los obispos, el ordo cantus misae, el gradual romanum, el gradual simplex, el ordo cantus offici, el liber himnarius, el ordo leccionum misae y el manual de indulgencias. Todo lo que tiene que ver con música en todos estos libros litúrgicos está en este documento que pues tengo aquí y se imaginarán que ando como un niño con juguete nuevo, ¿no? Cada vez que puedo me leo un pedacito porque pues tiene muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? De hecho tiene una cuestión aquí muy interesante que me llamó la atención y es precisamente una sección dedicada a dudas y respuestas, ¿sí? Entonces están también allí dentro del libro estas cartas donde se solicita en particular la respuesta a una duda sobre un tema puntual. Por ejemplo, una duda y respuesta sobre el canto de las mujeres en las iglesias. Vamos a nombrarle otra duda aquí que aparece. Dice, a ver, dice por acá, imagínense ustedes, duda y respuesta sobre el sacerdote organista en la celebración de la misa. Duda y respuesta sobre el silencio y el uso del órgano después de la homilía. Bueno, hay una cantidad de cosas, ¿verdad? En este libro que sé que va a ser de gran utilidad para poder compartirlos con todos en las ediciones del programa y espero que, bueno, sea de mucho provecho en general para todos los hermanos que queremos, queremos conocer a profundidad la riqueza musical de la iglesia católica y que también queremos por obediencia conocer qué es lo que debemos hacer como músicos de Papa Dios para cantar según lo que el magisterio de la iglesia nos pide a cada uno de nosotros de manera tal de que nosotros pues podamos ser obedientes y seguir las directrices que en todos estos documentos se van plasmando así que, bueno, iremos compartiendo todo esto le dediqué toda esta primera sección a esta presentación de este material que, bueno, estoy muy contento por acá de tenerlo bendito sea Dios que llegó a mis manos este libro y, bueno, esperamos darle una buena utilidad para la gloria de Dios y para la edificación de todos de todos de todos nosotros que deseamos pues cantar para Papa Dios bien sea que seamos músicos o que no seamos músicos porque acuérdense que aquí vamos todos todos juntos ¿sí? hay que cantar con la vida y esto también es parte de lo que debemos hacer cantar alabanzas al Señor bueno, venimos en la próxima sección a hablar de algunas cositas por acá que hay en el libro 0412 667 9976 están escuchando un canto nuevo para el Señor a través de Radio Natividad bueno, vamos a ahora a compartir por cierto uno de estos documentos a modo de duda y respuesta que la Sagrada Congregación para el Culto Divino publica en el año de 1973 sobre el silencio y el uso del órgano después de la homilía esto para contextualizarlo es durante el pontificado de Pablo VI de San Pablo VI y se pregunta ¿sí? se le pregunta a la Sagrada Congregación para el Culto Divino lo siguiente ¿es oportuno permanecer en silencio meditativo después de la homilía? y ellos responden es muy oportuno es muy oportuno y se le hace también una segunda pregunta ¿se puede tocar entonces el órgano suavemente mientras se guarda este silencio? y ellos dicen sí se puede siempre que sea de modo verdaderamente suave y no distraiga de la meditación sino que la favorezca y aquí entonces nosotros como músicos pues debemos tener en consideración lo siguiente después de la homilía lo manifiesta aquí este documento podríamos en nosotros si así el sacerdote lo dispone pues participar ¿sí? vivir plenamente este silencio ¿por qué decimos nosotros como músicos? bueno porque no sé si de pronto a ustedes les pase pero muchos de nosotros como músicos nos sucede que si no estamos tocando y haciendo algo de música sentimos que el silencio está allí como que ¿no? acosándonos y diciéndonos toca toca algo porque hay silencio ¿no? eso en las condiciones normalmente seculares de hecho hasta sucede en las emisoras de radio ¿no? termina una canción y hay un bache como a veces lo llaman los operadores de radio un bache es un silencio ¿no? en ese tecnicismo de radio y entonces dicen oye dejaste un bache de no sé cuántos segundos ¿no? un silencio de no sé cuántos segundos eso es casi que bueno una falla tremenda ¿no? dejar eso allí en silencio a nivel radiofónico y de pronto los músicos nos podemos ver involucrados en esa misma situación donde oye tenemos que estar tocando 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 y tocando siempre y aquello del silencio bueno será en otro momento pero mientras yo esté tocando no, no porque hay que seguir haciendo música es importante el silencio en la celebración litúrgica fíjense que aquí se está hablando de la homilía bien por si acaso alguno de nosotros nuestros hermanos oyentes necesitan ubicarse en qué parte de la liturgia estamos de la santa eucaristía estamos ese es el momento en que el sacerdote ¿sí? después de leer el evangelio de proclamarlo hace una reflexión a eso se le llama homilía hace una meditación tomando por supuesto como punto de partida el evangelio y las lecturas del día a eso se le llama homilía una vez que culmina la homilía aquí recomiendan dicen es muy oportuno hacer un momento de silencio eso es importante entonces tenerlo en cuenta algunos sacerdotes lo hacen en nuestras parroquias otros no lo hacen pero bueno cuando lo hacen es importante que nosotros también como músicos estemos atentos a guardar ese silencio oportuno y si se diera el caso que el sacerdote nos diga este hermano toque algo después de la homilía brevemente tener presente que no es que nos está pidiendo que agarremos y cantemos toda una canción con letra y todo lo demás no 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 de hecho aquí se habla es de un uso específico de un instrumento que es el órgano y se recomienda que si se va a tocar sea suave suave que no distraiga de la meditación sino que favorezca la meditación estamos conscientes de que hoy día las guitarras lamentablemente yo no tengo nada en contra de las guitarras porque yo también toco guitarra pero hay que también tener esto muy en cuenta lamentablemente las guitarras están desplazando a nuestro querido órgano y pues también sucede que cuando se dan estos momentos de silencio en algunas circunstancias podría suceder si no digo que siempre suceda pero podría suceder que nos pongamos a hacer un tipo de música con ese instrumento que no favorezca la meditación que no sea ejecutado de modo suave cuando hablamos de suave aquí se entiende claramente que es que le dicen a uno miren si van a tocar el instrumento en este caso están haciendo referencias en torno al órgano si lo van a tocar toquenlo a bajito volumen a poca intensidad y que no distraiga no se van a poner a tocar un solo y a hacer un punteo si es la guitarra no hay unas melodías y todo de una canción con estrofa y coro pero estrofa y coro perdón pero en versión totalmente instrumental no es la idea la idea es que sea algo que favorezca la meditación importantísimo este documento del año 1973 que se comparte que se publica mejor dicho en el pontificado de San Pablo VI bueno hemos llegado al final del programa y esperamos que nos acompañen en una próxima edición de su programa Un Canto Nuevo para el Señor en nombre de todo el equipo que hace posible que Radio Natividad llegue a ustedes pues les enviamos un saludo fraterno y en mi nombre Johan Parilli también encomendándonos todos a Papá Dios a la Virgencita para que nos ayuden nos protejan y nos lleven siempre de su mano hasta la próxima edición del programa saludos saludos